Todos los días tenemos un punto según la georreferenciación del delito que nos indica en dónde podemos estar nosotros para apoyar a los demás órganos de seguridad y sobre todo a los diferentes cuadrantes de paz que hacen vida en Caracas. Nos estamos desplazando para los distintos puntos donde el cuadrante de paz no necesita.